Un estudiante de la Universidad de Manchester descubre que su profesor de Ingeniería Química de 61 años es una estrella del porno, conocido como All Nick. Un joven da positivo en un control policial y le dice a la policía que pagará la multa vendiendo cocaína. Turquía ha legalizado por fin el futbolín que estaba prohibido desde 1968 en este país. Un hombre chino intenta vender a su hija para poder tener dinero para comprarse un iPhone. Al final, tres años de cárcel y pierde la tutela de su hija que la cuidará su hermana. Un joven filipino se opera 26 veces para parecerse más a Superman. Él afirma que no puede volar pero que un héroe no tiene por qué tener superpoderes. Expedientan a una conductora de autobús por desviarse de su ruta porque la pobre necesitaba ir al baño y no podía aguantar más. Encuentran a una mujer muerta en un ascensor que llevaba ahí un mes puesto que los operarios cortaron la electricidad para arreglar el ascensor sin mirar si había alguien dentro. Un político de Chipre se denuncia a sí mismo por cobrar 5.000 euros mensuales por no hacer absolutamente nada. Un indio de 77 años intenta sacarse la secundaria. Va por el intento número 47 desde 1968 que lleva intentando sacarse la secundaria. Se le prometió con una mujer un matrimonio de conveniencia pero él prometió no casarse hasta sacarse la secundaria. De momento está soltero. Un vuelo de Ryanair que lleva a Eslovaquia tiene que aterrizar en Berlín puesto que una despedida de soltero se salió de madre y era incontrolable. Entre seis amigos alquilaron una casa a las afueras de París para ir de vacaciones. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al llegar a la casa encontraron un cadáver? La dueña de un bar localiza los jamones que le habían robado de este bar siguiendo el rastro de grasa hasta la casa del ladrón. Una estrella de cine egipcio ofrece casarse con el hombre que sea capaz de matar al líder del Estado Islámico. Detienen al guarda de un museo por violar a una momia de 2.500 años de antigüedad. Una inglesa de 23 años mata a su novio porque pasaba mucho tiempo en Facebook. Una señora devuelve un ingreso en el banco que le habían hecho incorrectamente y el banco la cobra comisión. Como ya sabéis, todas estas noticias, aunque parezcan una locura, son todas reales. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y nunca le... Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide, compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.